Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a reutilizar las tapas de la crema o del yogurt, pero bueno, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Ya que tenemos nuestra tapita, lo que vamos a hacer es marcar la parte del contorno del circulito de medio, para poderlo recortar así. Posteriormente, lo vamos a recortar. Esto lo podemos cortar con un cúter, a ver, eso sí, nada más los adultos, los niños no, por favor. Y bueno, ya que lo hemos cortado, bueno, pues lo que vamos a hacer es que con un cuchillo le vamos a hacer unos hoyitos. Estos hoyitos van a tener de diferencia entre 2 centímetros, más o menos, o 2 centímetros y medio. Yo lo voy a hacer de 2 centímetros. Posteriormente vamos a ensartar una aguja con hilo negro. Y vamos a hilvanar el contorno. Está padrísimo porque hasta parece atrapazueños. Mientras vamos tejiendo nuestra telaraña, vamos jalando también el hilo. Y listo, ya tenemos nuestra telaraña. Ahora tienes dos opciones, una de hacerla así y luego otra es pasarla desde donde pusiste el nudo y de ahí sacar para que cuelgue tu araña. Yo ahora lo voy a hacer en medio. Ya que lo tenemos eso listo, vamos a agarrar esta hambre. Vamos a poner 4 dedos, bueno, si son grandotes como los niños, 4 dedos. Y si no, pues te recomiendo que mejor pongas un cartoncito, así grueso y sin, para que lo puedas poner. Vamos a dejarlo así como aguadito y le vamos a dar vueltas. Con esto vamos a hacer nuestra super araña tejida. Y ahora agarro este extra para que, para cuando lo saque, le voy a hacer un nudito en la parte del medio. De esta manera. Y ahora sí, hacemos nuestro super nudo. Ahora, ya que queda así como un moñito raro, lo que vamos a hacer es cortar. Cortamos los que están así como muy largos. Otros ahí que se ven, todo despeinado. Dejamos unos, cortamos otros. Y ya nos quedó ahí nuestra super borlita. Y ahora le vamos a pegar los moquitos. Ah, esto está chistoso así nada más con un ojo, pero no. Tú ponle los dos ojos, más vale. Y ahora le vamos a pegar los moquitos. Y ahora, nuestro hilito, se lo vamos a poner a nuestra araña, donde quedaron. Y ahora sí, tenemos una araña tejedora macabra. Otra por acá. Y las podemos colgar en cualquier parte de la casa como decorativo, a quedar padrísimas. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el club.